Algunas personas se han preguntado cómo fue que muchas iglesias fueron invadidas por pensamientos materialistas donde la codicia y el engaño han logrado arrastrar a millares de creyentes para el beneficio de unos cuantos. Y cómo ha sido que estas corrientes de pensamiento se han aprovechado de las necesidades básicas de los creyentes para obtener mayores ganancias personales usando el nombre de Dios. Quédate con nosotros aquí en Reflexionando que este tema estará interesante. Quizás no haya mucho que explicar sobre el caballo de Troya, especialmente para aquellos que han leído un poco sobre la Odisea de Homero o la Eneida de Virgilio, donde se menciona que el caballo de Troya fue un artilugio con forma de enorme caballo de madera que se menciona en la historia de la guerra de Troya y que según este relato fue usado por los griegos como una estrategia para introducirse en la ciudad fortificada de Troya. Tomado por los troyanos como un signo de victoria, el caballo fue llevado dentro de los gigantescos muros sin saber que en su interior se ocultaban varios soldados enemigos. Durante la noche los guerreros salieron del caballo, mataron a los sentinelas y abrieron las puertas de la ciudad para permitir la entrada del ejército griego, lo que provocó la caída definitiva de Troya. Ahí vemos en pantalla uno de los monumentos recordando esta situación. Ahora bien, cuando hablamos de la iglesia y nos referimos a ese caballo de Troya que aparece aquí en pantalla, es porque alguien introdujo en la iglesia, el enemigo se introdujo como algo grandioso, pero dentro de él iba toda una enseñanza corrupta que ha venido a golpear la fe de muchos creyentes. La infiltración de la doctrina que modifica la conciencia y la conducta de los fieles asistentes comenzó bien. Todo empezó bien hasta que un día sucedió. Llegaron nuevas visitas influyentes a esas iglesias y llegaron a la vida de los líderes en la cúpula y de ahí en adelante todo cambió. El movimiento de la fe ustedes pueden investigar en cualquier libro que toque este tema en la misma red va a haber suficiente información sobre el movimiento de la fe y que tuvo sus orígenes aquí en Estados Unidos con las enseñanzas de ese ministro metodista y después bautista Corp Ezec William Kenyon, conocido como E.W. Kenyon. Kenyon fue pastor en su iglesia en Estados Unidos, pero también hubo una situación con él. Aparte de haber sido pastor, también fundó un instituto, fue el presidente y fundador de Betel Bible Institute de Spencer, Massachusetts. Este hombre se introdujo fuertemente en una serie de falsas doctrinas a su fe cristiana basado en la enseñanza sectaria del ocultismo metafísico al que fue expuesto por medio de sus estudios en una de las escuelas allá en Boston, Massachusetts. Él publicó especialmente un libro que cayó también en las manos de Kenneth Hagen. ¿Qué pasó con este otro personaje? Bueno, este fue el que heredó el pensamiento de este hombre y se dedicó a dar la enseñanza fundamental de lo que llamamos el movimiento de la fe y por la cual adquiere su nombre. Es la creencia de que la fe es una fuerza o una ley universal inquebrantable que Dios estableció, tal como la ley de la gravedad y que se ejercita para obtener beneficios o bendiciones a través de lo que se declara con nuestras palabras. Esta ley se activa al declarar positivamente lo que se desea obtener, creyéndolo como ya obtenido debido a que ha sido declarado con fe. Este tipo de fe no es la fe bíblica, sino este tipo de fe que ha sido manipulada y utilizada precisamente con esos propósitos para manipular. Entonces se habla de la palabra de fe y del declarar, aunque la mayoría de los cristianos engañados que la practican lo basan en la fe de Jesucristo, en Jesucristo declarando cosas que se supone que Dios desea que tengamos. Se enseña que debemos hacer siempre confesiones positivas, pues la palabra que pronunciamos altera o crea nuestra realidad y tienen poder creativo. Lo que se confiesa determina lo que viene a nuestra vida. Este fue el troyano que nos introdujeron la enseñanza de declarar. Ellos dicen Dios declaró sea la luz y fue la luz. Nosotros hemos sido hechos a su imagen y a su semejanza. Así es que declaramos que algo se ha hecho y será hecho. Esto es lo que ellos llaman la palabra de fe. El movimiento de palabra de fe famoso por disfrazar sus enseñanzas como netamente basadas en las escrituras. Pero se nos muestra como como Dios hizo al inicio la creación. Él dijo y las cosas fueron hechas. Entonces ellos dicen que nosotros debemos decir y las cosas van a ser hechas. Esto se va a poner cada vez más interesante porque la palabra de fe, el declarar se fundamenta o se basa en dos ejes de la enseñanza, en las finanzas. Cuando ustedes le hablan de palabra de fe es porque se está tocando la temática sobre las finanzas y se está tocando también la temática sobre la salud. Estos son los dos ejes. Entonces la palabra de fe tiene que ver precisamente con el hablar sobre las finanzas, declarar sobre las finanzas y declarar sobre la salud de las personas. Es decir, yo declaro que vas a ser bendecido o yo declaro que vas a ser sano. Es parte del movimiento de fe. Entonces Ken John fue el que le pasó a Higgins, este que está acá, y él le pasó a Kenneth Copeland este tipo de influencia y de enseñanza. Así que el caballo de Troya ya se metió en la iglesia. La fe es una fuerza espiritual, una energía espiritual, dicen ellos, es un poder espiritual, es esta fuerza de fe la que hace funcionar las leyes del mundo espiritual. Hay ciertas leyes que gobiernan la prosperidad revelada en la palabra de Dios. La fe hace que esas leyes funcionen. Todo pareciera ser bonito, las palabras que se emplean, las cosas que se dicen, pero en el fondo es un troyano en la vida de la iglesia. Así que Kenneth Copeland, que había sido heredero de las otras enseñanzas, oraron mucho por este otro hombre, Oral Roberts, quien ha sido uno de los líderes de la teología de la prosperidad y luego, pues, lógicamente tuvo su influencia, su fuerte influencia en la televisión. Oral Roberts ya venía hablando sobre la semilla de fe, que el dinero era una semilla que había que sembrar. Entonces, después de que abrazó la doctrina de la prosperidad, Oral Roberts continuó martillando y dando este mismo mensaje por todos los medios que pudo, el mensaje de semilla de fe. Robert enseñó que el dinero y las cosas materiales donadas a su organización fueron las semillas de la prosperidad material y las bendiciones de Dios y que Dios promete multiplicar en forma milagrosa lo que se da. Y esto hizo que muchos de sus donantes dieran, dieran, pero cantidades increíbles de dinero. Ya el troyano ya había entrado en la vida de la iglesia y esto le gustó a muchos líderes, especialmente que predicaban a través de TVN, Trinity Broadcasting Network, la cadena de televisión cristiana, que se encargó de difuminar, de compartir, de impulsar este tipo de troyano en la vida de las iglesias. Y como TVN ha sido la cadena líder de enlace también, entonces enlace se encargó de continuar compartiendo este troyano. Veamos algunos testimonios. El desafío a que te vengas ahora, trae una semilla, en este año 2007, una semilla de 7 dólares al mes por 3 meses, 70 dólares al mes por 3 meses, yo no sé el tamaño de tu deuda, yo solo sé que si usted tiene una deuda grande, tiene que poner una semilla grande. ¿Tiene una deuda pequeña? ¿Una semilla pequeña? Porque dice la Biblia, el que escasamente siembra, escasamente cosecha, no lo digo yo, y el que abundantemente siembra, abundantemente cosecha. De acuerdo a tu deuda, será tu semilla. De acuerdo a tu deuda, será tu semilla. No ofendas a Dios. Yo dije, yo desato esta palabra. I said, I released the word. Many pastors believe. Muchos pastores creen. Many leaders believe. Muchos líderes creen. Oh, I already stole. Ay, yo sembré. Wait, if you want to change your staff. Pero si quieres cambiar tu estatus. I do. Oh, God. Yo le dije a Dios. Yo voy a sembrar una prenda de 50,000 dólares. And then I sold a 50,000 dólares offering. En cap. En esa atmósfera. In that atmosphere. Oye, mi familia. My family. Porque dije, Jesús. Yo quiero cambiar mi estatus. I want to change my status. Yo quiero ser de esos que me pongan millones en la mano. La Biblia dice que siembre y vas a tener cosecha. Obediencia. Hay momentos para, si vas a orar, ora para que Dios te dé fuerza para obedecer. Así que no creas que simplemente estás bendiciendo la obra, alcanzando almas con lo que tú puedas soltar y sembrar en misterio como enlace. Tú también vas a recibir un beneficio. Porque hay una promesa. Dad y se os dará. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, rebosada. Abundancia. Hay una multiplicación en las semillas. Y eso lo sabemos en el mundo natural. En la pantalla de tu televisor no dejes de llamar, no dejes de creer, no dejes de venir al altar. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, Dios me ama. Yo tengo que ser recíproco con el amor de Dios. Voy a sembrar, voy a venir al altar. No para que me dé, sino porque Dios es bueno y le amo. Y yo debo exaltar y bendecir su nombre a través de una acción de fe como es sembrar una semilla para este ministerio que tanta bendición está trayendo a tantísimas millones de personas en tantos países. Bueno, he puesto algunos que están con el troyano adentro. Es decir, ya ellos hablan de que Dios te va a bendecir de acuerdo a la semilla que tú siembres y que la ofrenda que tú das es una semilla para el ministerio. Este que está hablando aquí es Hugo Solís. En la anterior era Alberto Delgado y los otros creo que ustedes ya los conocen también. Pero sería bueno que me digas, que comentes qué piensas de esta situación del caballo troyano que nos introdujeron. Es decir, con palabras bonitas, palabras bíblicas, palabras motivadoras, pero que en el fondo no es el mensaje central del evangelio de Jesucristo. Sin embargo, pues hemos visto como este materialismo, esta búsqueda del dinero basada en los dos pilares, que es la salud de la gente y la necesidad financiera, la necesidad económica que la gente tiene. Le piden que siembren la semilla para que puedan salir de esa situación y que si quieren pasar a otro nivel financiero, tienen que depositar esa semilla. Por eso me gusta el mensaje que da el pastor Miguel Núñez, que habla en contra precisamente de esa palabra de fe, de ese movimiento de fe y de declarar. El movimiento del declaralo, proclámalo y recibelo. El movimiento de la fe es un movimiento centrado en el hombre. Es un movimiento que promueve la exaltación del hombre. El hombre humaniza a Dios y diviniza al hombre pensando que nosotros tenemos la capacidad al hablar de crear nuestras propias realidades y usan versículos como lo que acabamos de mencionar para hablar de cómo Dios creó realidades al hablar. Pero no estamos hablando de la misma palabra ni estamos hablando del mismo ser. La cadena de televisión, TVN, fue fundada por Paul y Jan Crouch en el año 73 más o menos. Y él había sido pastor y había sido ministro. Pero TVN empezó, o TVN, empezó a desviarse porque comenzó como una organización sin fines de lucro, sin ánimos de lucro, pero empezó a pedir donaciones y donaciones y donaciones y cuando vinieron a sentir ya el caballo de Troya estaba adentro porque según las denuncias que se hacían, los dineros se gastaban de una forma bastante fuera de lo común en puros lujos. Y con ellos pues había participado también Pat Robertson con el famoso Club 700, Benny Hinn, Jimmy Swaggart y una cantidad de líderes más que fueron expuestos aquí en Estados Unidos y que alguien se tomó la tarea de reunirlos y colocarlos en esa imagen porque son los que se dedicaron a la enseñanza de la prosperidad. Ocuparon más tarde un lugar prominente dentro de este movimiento de palabra de fe y del televangelismo entre los años 80 en adelante. Así que en los 90 y en el 2000 también se convirtieron en líderes influyentes del movimiento pentecostal y el movimiento carismático. Lo adoptaron aquí en Estados Unidos y se ha propagado por varios otros países. Ahí están las figuras principales de Oral Robert, la influencia de ellos, de Robert Tilton, de Joel Austin, Griffo Dollar, de Kenneth Copeland, Mike Murdoch y muchos otros más. La teología de la prosperidad ha sido el caballo de Troya que se introdujo en las iglesias y por eso vemos a tanto predicador, a tantas personas pidiendo que se siembre la semilla. Cuando ustedes oigan de sembrar esa semilla, hay que prestarle atención para qué es que quieren ese dinero o simplemente le están diciendo a la gente es para que usted prospere o es para que usted salga de la deuda o es para que usted sea sanado. Ese es un caballo troyano, un virus dentro del evangelio, una distorsión de la palabra de Dios. Y si lo quiere el lenguaje más común es una tremenda herejía la que ese pastor, la que esa pastora o alguien más lo esté diciendo. Hay que tener mucho cuidado con esas enseñanzas y me gustaría saber qué es lo que tú opinas, qué piensas sobre este tema. Ahora falta la segunda parte, que la segunda parte también va a estar muy interesante sobre lo que son los troyanos en nuestro tiempo. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, le das clic a la campanita. Me gustaría saber qué piensas también. Deja tu comentario y si deseas escribir, nos puedes hacerlo a hoybiblia.gmail.com Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que lo tengan en abundancia.